DJ Sambo el peluquero, y era Miguel el niño lindo, y el chico Tommy, el prefiere. Amigo no es quien dice serlo, amigo es el que te lo demuestra. Recuerda hermano, amistad es la palabra enferma. Amigo soy, cuando te doy la mano cuando nadie me la da. Amigo soy, cuando estoy en tu tristeza y tu soledad. Que fácil es ser cuando todo está bien, pero cuando todo está mal ahí me la da. Amigo soy, estoy cada vez que me necesitas, soy el que te da consejos desde siempre, soy el que te da consejos desde siempre, soy el antídoto. DJ Gustav, Oscar Eco, Saulo Medina, Juan Carlos Morales y Devin son FZ. Amigo soy, cuando te doy la mano cuando nadie me la da. Amigo soy, cuando estoy en tu tristeza y tu soledad. Fácil es estar cuando todo está bien, pero cuando todo está mal ahí me la da. Amigo soy, cuando estoy en tu tristeza y tu soledad. Amigo soy, cuando estoy en tu tristeza y tu soledad. Amigo soy, cuando estoy en tu tristeza y tu soledad. El Amigo El Amigo El Amigo El Amigo El Amigo Y sabes que soy El Amigo El Amigo Soy El Amigo Amigo soy, estoy cada vez que me necesitas Soy el que te da consejos desde siempre soy Y para hacer mal de la hipocresía soy el antídoto Amigo soy, estoy cada vez que me necesitas Soy el que te da consejos desde siempre soy Y para hacer mal de la hipocresía soy el antídoto